Aquel pequeño caracol emprendió la ascensión a un cerezo en un desapacible día al final de la primavera. Al verlo, unos gorriones que estaban cerca del árbol estallaron en carcajadas. ¡Ja, ja, ja! ¿No sabes que no hay cerezas en esta época del año, pequeño caracol? El caracol sin detenerse contestó, no importa, ya lo sabrá cuando llegue arriba. La perseverancia es una característica de todos los que han conseguido grandes logros en sus vidas. Y es una pieza clave para alcanzar el éxito en cualquier área, junto a la paciencia. Porque el día en que siembras la semilla no es el mismo día en que recoges la fruta. El saber esperar serenamente, cosa difícil para un Aries como yo, se ha convertido en un reto imposible de alcanzar en la actualidad. Pero es una actitud imprescindible para continuar perseverando y no tirar la toalla antes de tiempo. Yo soy Luna Wild y esta es la tercera parte de 8 maneras de llegar a la plenitud. En los capítulos anteriores hemos hablado de la autoestima, de la autoimagen y del poder de la autosugestión para encaminarnos a una vida plena. Pero no hay que hacerse falsas ilusiones pensando que el cambio sucede de la noche a la mañana. Yo tardé 9 meses en conseguir un apartamento con vistas al mar, utilizando el gran poder de la autosugestión. Pero lo que nunca he revelado es que tardé tan solo 6 meses en quedarme sin él y el motivo fue mi falta de merecimiento. Así que no sirve de nada que trabajes en alcanzar algo si no te sientes merecedor de ello, porque así como vino, así se fue. Les habla la voz de la experiencia. La baja autoestima y la falta de merecimiento van de la mano. Es nuestro subconsciente despertando esas carencias emocionales. Quédate con estas dos palabras que lo vamos a trabajar en un futuro. Carencias emocionales. Ya había dicho que el hombre es un experto en autoflagelarse. Y es la falta de merecimiento. Es un castigo. Es un autocastigo. Tu alma anhela conseguir aquello que te va a hacer sentir feliz. La estabilidad económica. Una pareja sentimental basada en el amor real. Unas relaciones armoniosas. Una salud óptima. Pero inconscientemente te saboteas y la terminas cagando. Así que primero prepárate emocionalmente para recibir todo aquello que deseas tener en tu vida. Llegará y permanecerá contigo. Trabaja la falta de merecimiento con el poder de la autosugestión. El estado mental de una persona es capaz de transformarla por completo. ¿Sabes? Yo antes tenía miedo. Tenía mucho miedo a volar. Bueno, me refiero a volar en avión. Pues me programé mentalmente para que sea una experiencia placentera. Y es automático. Cierran cabina. Encienden motores. Y yo ya estoy en los brazos de Morfeo. Ahora, ¿cómo vas a utilizar el poder de la autosugestión para crear o aumentar el sentimiento de merecimiento? Vas a crear un mantra personal. Pero tienes que allanirle tu nombre. Por ejemplo, yo, Luna Wilde, merezco todas las cosas buenas y positivas que Dios me envía cada día. Pero esto lo tienes que repetir cada día, todo el día. Cuando te despiertes, cuando te duches, cuando comas, cuando camines, cuando caes, cuando... Vamos, en todo momento. Escoge aquel pilar de tu vida que más flaquee en el amor. Yo, Luna, merezco relaciones conscientes. En el dinero. Yo, Luna Wilde, merezco la abundancia de dinero. Yo merezco una buena salud, energía y vitalidad constante. Decreta el estado perfecto con ese mantra personal. Sé paciente y persevera en ello. Que los resultados buenos y positivos siempre llegan. Pero todo depende de ti, Karina. Realmente quiero que alcances la plenitud en tu vida. Te animo a que lo conviertas en tu prioridad. Si lo deseas, escríbeme a lunamilenawild.com Hablaremos y te guiaré personalmente en todo el proceso para que por fin transformes tu vida. A esa vida plena. A esa vida que te mereces. Por nacimiento. Será un trato más cercano entre los dos. Donde podrás verme. Donde podrás escuchar mi voz en tiempo real. Iremos de la mano. Lo vamos a conseguir. Te envío bendiciones y mucha luz en tu camino.